¿Qué es la experiencia mística en la música? No puedo simplemente decir que es una hermana de largo recorrido y con mucha intención, sobre todo mística, así que como estamos místicos, pues vamos a entrar en la música para ponernos todavía más místicos. Gracias, Lidia. Buenos días a todos. Yo voy a hacer un recorrido a lo largo de la utilización del canto, de la música y del sonido en todos los trabajos religiosos. Nos dice, todas las creencias religiosas nos dicen que al principio eran las tinieblas. Las tinieblas no tienen ninguna connotación negativa, simplemente que está todo no visible para nuestros ojos, todo unificado y no visible. Y dice, el primer día de la creación Dios dijo, hágase la luz. Y la luz salió. Y el verbo se hizo carne. Quiere decir, esa palabra o ese pensamiento se materializó. Este es un dibujo. Este es un dibujo de Robert Club, que tiene una secuencia, dibuja toda la cosmogénesis en dibujos así. Y dicen los caballistas, la esencia misma de la sabiduría se halla contenida en el no ser. Estos aplican también el término verbo o logos, o el demiurgo, por cual el universo fue llamado a la existencia. Hay una explosión, como decía Carlos antes, que salen una serie de glóbulos y ahora, como dice Ángel, me lo voy a inventar, pero son una serie de partículas. Esa unidad, las tinieblas, hay unas explosiones en partículas, salen. Y se van materializando, densificando y viajan a través del espacio, como vemos aquí. Y si luego, como veremos, hay un estudio científico en el que dicen que el sonido genera unas formas geométricas y a su vez las formas geométricas atraen un determinado sonido o vibración, pues podríamos decir que esas partículas que vibran por el universo y se van alejando por diferentes planos de la unidad, por esa correspondencia de sonido y materia, van cogiendo materia de cada plano y se van transformando a medida que van pasando los planos que hay. Eso es una cosa que yo puedo pensar, no quiere decir que sea cierta ni que no sea cierta. Y dicen los ocultistas, la única sabiduría está en el sonido. El sonido es la primera manifestación que hay en el akasha, que es la raíz de la naturaleza, de todas las formas de la naturaleza. Ese akasha que es la supersensible esencia espiritual que llena todo el universo. Puesto que el sonido es el símbolo descifrado del lobos, el verbo, la palabra en el sentido místico. Dice, y el espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas, dice el Génesis. Y es que yo ahora entiendo el Génesis después de haber estudiado teosofía, porque aquí lo que me están diciendo es que en Parabrahman, la primera manifestación cuando aparece el akasha es Parabrahman y Munaprakriti. Y Munaprakriti es la raíz, sin raíz, de todo lo que hay. Y traducido, el espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. La cimática demuestra de forma visual que cada sonido genera una forma material. Hay estudios también que, bueno, hubo un músico y un espía que estaba dedicado a buscar descifrar códigos en la guerra y a la vez era músico y su hijo también, pues le descifraron una serie de dibujos que hay en la capilla de Roslin y le pusieron música. Bueno, pues estábamos en la cimática que dice que todo sonido crea una forma y toda forma corresponde a un tipo de sonido o de vibración. Dice, pero también un sonido genera un número, un color y una forma geométrica. Y es más, hay personas que los sentidos los combinan y pueden oír, pueden ver una cosa con dos sentidos. Por ejemplo, con la vista y con el color. Hay gente que los números los ven color. Hay personas que un cuadro, las imágenes, los sonidos, o sea, los colores de un cuadro lo oyen con sonidos. Entonces, un cuadro desarmónico, porque no quiere decir que un sonido todo tenga que ser música. Cuando hay un cuadro muy denso, muy negro, muy todo, lo que hay es un ruido. Hay un ruido. Y la nieta de un amigo que es Asperger, que tiene otra sensibilidad y otra cosa, un día había un cuadro y dijo, ¡quítalo, quítalo, quítalo, qué ruido, qué ruido, qué ruido! O sea, que no todo son cosas agradables. Pero muchos, por ejemplo, Kandinsky, Kandinsky era sinérgico, veía el color, por eso trabaja tanto con los colores, porque los colores nos asociábamos. Dice, cada sonido en el mundo visible despierta su sonido correspondiente en los reinos invisibles, produciendo un efecto acorde a su vibración. Y siempre nos han dicho, como es arriba, es ahora. Para que la oración produzca buenos efectos, debe ser pronunciada por aquel que sepa el modo de hacerse oír en el silencio. Dice, el sonido siempre ha estado ligado a la divinidad, de alguna manera. En Grecia, a Apolo se le representaba con una lira, a Krishna con una flauta. Quiere decir, y todos son esos dioses solares ligados a la creación. Y según Robert Flood, que era el primero que hemos visto con ese que al principio era el verbo y todo, dice, según Robert Flood, el monocordio, que es esto, que es una mano que viene de donde viene y con una manivela. Y va tensando, va tensando la cuerda. El monocordio es el principio interno que desde el centro de todo produce la armonía en toda la vida en el cosmos. Tensando y destensando la cuerda, Dios puede regular el gran acorde, la consistencia de la materia entre el empirio y la tierra. El empirio es, lo describen como esos espacios entre la tierra y el cielo, donde están los seres santos y los múltiples. Dice, hay un anhelo que palpita en el corazón del ser humano, una voz que solo se oye en el silencio. Dice, los místicos de todas las edades y todas las creencias han experimentado ese anhelo de la unión con la divinidad, a través del sonido, bien como música, bien como oración, bien como meditación. OM, el OM, el sonido y la palabra, en la tradición védica y el budismo. Dice, de las palabras soy el monosílabo, OM. De los sacrificios, soy el sacrificio del rezo en Vod Vah. Sacrificio es santificar, lo que yo rezo, santificar en Vod Vah. Y dice, y de las cosas inamovibles, soy el Himalayim. Eso lo dice el Bhagavad Gita en el Tanto 10, 25. La palabra, la sílaba OM se considera un Vija Mantra de Brahman. Brahman es el absoluto. Dice, origen y esencia de todo lo que hay, la realidad absoluta. Dice, en la tradición védica existen ciertos sonidos denominados Vija. Estos sonidos contienen una esencia sonora de la divinidad que en ella reside. Y al pronunciarla, esa divinidad se manifiesta. Dice, los Vedas se cantan. Y en ello reside su fuerza y su enseñanza. La palabra y el ambiente unidos en uno. Quien pronuncia la sílaba y penetra en el sonido, se vuelve uno con el Dios que lo habita y deviene inmortal. Dice, Brahma, este Brahman que estamos diciendo, es nuestro alma, nuestro espinismo. La esencia del ser humano interior y exterior, macro y micro, formando una misma humanidad. Somos una chispa indesprendida de ese fuego del corazón del universo. Dice, la función del Veda del conocimiento complementario del Veda de la acción, dedicado al ritual, es informar de la existencia de este Brahman, Atma, ya que en el caso contrario, no podemos conocerlo de ninguna otra manera, pues ni la percepción ni la razón pueden dar cuenta de su existencia. Esta es una realidad que ni a través de nuestros sentidos, que nos tenemos todos enfocados hacia el exterior, ni la razón, que la razón es este traductor que tengo yo en la cabeza, que va repitiendo el partido según lo que le parece a él y no me deja a mí ver lo que tengo que ver. Los Upanishad, entre otras definiciones, dice que es sentarse más bajo que otro para escuchar respetuosamente sus enseñanzas. Son los textos escritos del siglo VII al V a.C. que contienen todas las enseñanzas del Vedanta, el último Vedanta. Dice, la importancia del sonido y la palabra. Este es Avalokitesvara, el Buda de la compasión, el Bodhisattva de la compasión. En el Budismo Mahayana se recogió una antigua y fundamental tradición, esa de relacionar el sonido con la palabra, y quizá por ello el nombre de uno de los más importantes bodhisattvas, Avalokitesvara, significa, entre otras cosas, quien ha percibido el silencio. Dice, hemos dicho que de las palabras sagradas, yo soy el hombre, entre las formas métricas, soy el Gayatri, dice el Bhagavad Gita. Dice, y mantra, de los mantras, de las métricas, los mantras. Un mantra significa letal, literalmente, pensamiento. En el hinduismo y el budismo son sílabas, palabras o frases sagradas, generalmente en sánscrito, que se recitan durante el curso, para invocar a la divinidad como apoyo de la meditación. Un mantra significa letal, literalmente en sánscrito, para invocar a la divinidad como apoyo de la meditación. Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om Tat Savitur Varenyam, Vargo Devasya Dhimahi, Diyo Yonat Prachodayat, Om Apogyo Tiraso Ambritam Brahma, Burbu Vasubharom. Es decir, los siete planos de la existencia. Meditamos sobre la luz divina de ese adorable sol de conciencia espiritual que estimula nuestro poder de percepción espiritual. Om es las habas, la luz, la esencia, lo inmortal, la realidad. Om en los mundos celestial, intermedio y físico. Ese mantra del Gayatri lo recitan a la mañana para saludar al sol, para dar las gracias en toda su manifestación de todos los planos. Y también se lo cantan al final. He puesto este, primero porque es corto, segundo porque fue un mantra que lo trabajó Rada Barnier en Argentina, y lo cantan Pablo Sender y Juliana César. Dice, bueno, y ahora ya pasamos a accidente. Y dice, desde su nacimiento la música cristiana fue una oración cantada, que debía realizarse no de manera puramente material, sino con devoción, o como decía San Pablo de Tarso, cantando a Dios en vuestro corazón. Es una plegaria cantada y una expresión de una religiosidad. En occidente, esto ha quedado todo resumido, agrupado, en un canto que llamamos Gregorial. No porque lo inventara o lo creara el Papa Gregorio Magno, sino que él fue que de todos los cantos y de todo lo que había en este momento, lo unificó en uno solo y a ese, en su nombre, se le puso Gregorial. Dice, ese canto, o ese canto Gregoriano, normalmente se viene reforzado en momentos o ceremonias determinadas por el órgano. Hoy en día el órgano ha salido de la iglesia y también hay órganos en orquestas, pero en aquel tiempo el órgano era exclusivo de las iglesias. Dice, la liturgia utiliza la música como parte vital de un desarrollo de esta y el órgano es una de las piezas fundamentales en la iglesia. Ha habido precursores de órganos. Hay testimonios de que ya en Egipto, con otro tipo de material y de todo, pero en el mismo sistema lo utilizaban. Esto es el organistrum, que es otro tipo parecido. Esto es un grabado que hay en Orense, en la catedral de Orense, y esto es un dibujo que se le ve como, porque todo grano necesita la entrada de aire. Y esto se conoce que con esa manivela le pasa. Dice, y dice que los órganos tienen aire. Y yo es que esto, y lo que va a venir después de hoy, en una entrevista que me hacían a un, no sé si era organista o músico de Sevilla, y decía, los órganos necesitan de una entrada de aire que mediante la pulsación de las teclas levanta unos tapones que tienen unos tubos y al pasar el aire por ese tubo, pues emite un sonido. Pero si hemos dicho que en la casa compenetra todo lo que hay en el universo, ese órgano, ese aire que pasa por el órgano, es un aire cargado de rezos, de devoción, de misticismo, porque no se nos olvide que las vibraciones incluyen el uno y el otro. Y por eso decía, no todos los órganos suenan hidrat, porque cada uno tiene su aire. Y ahora voy a hablar de Indergarda von Wingen, que nació en el 1089 y murió en el 1170 en Alemania. Era abadesa benedictina, creó muchísimos monasterios. Era compositora, era escritora, filósofa, científica, hizo tratados de botánica, de medicina, líder monacal y profetiza. Le llamaban la Sibira del Río. Y dice Victoria Zirlot, hay dos libros, uno de ellos es una historia o un estudio de ella, de su personalidad y de su obra que hizo Victoria Zirlot. Y en ese libro queda, dice, Vida y visiones de Indergarda von Wingen. Decía, la sabiduría, la luz viviente, habla por su boca. Por eso podría dirigirse lo mismo a papas y emperadores, en el trono profético con el que acostumbraban. Dice, porque no era ella la que hablaba, sino algo que trasciende totalmente su persona. Es la llama que desde el cerebro llega a su persona. Tiene esto. Tiene muchas, esos libros, tiene muchas imágenes que ella transcribe y dibuja lo que ella ha visto. Entonces, aquí parece como que desde arriba, desde tal, algo le llega a su corazón. Y a su cerebro. Y a su cerebro. Y describe. Esta es Estibias, que en realidad, Estibias, die, quiere decir, conoce los caminos del Señor. Entonces, escribió un libro según las visiones que ella tenía. Y lo relata así. Miré y vi un gran monte de color de hierro. Aquí está. Dice, En su cima se sentaba un ser tan resplandeciente de luz que su resplandor me cegaba. Era uno, en uno, en cada uno de sus costados se extendía una dulce sombra semejante a un alba, de anchura y largura prodigiosas. Dice, Ante él, al pie del mismo monte, se alzaba una imagen llena de ojos, todos alrededor, en la que era imposible discernir forma humana alguna. Aquí hay como una forma humana, pero en realidad es un cúmulo de eso. En las literaturas religiosas, los seres de muchos ojos, en el Apocalipsis, que también sale, estaban asociados a seres angélicos o a seres espirituales. Y delante de ella estaba la imagen de un niño, aquí. Dice, Ataviado, con una clara túnica blanca, con blanco calzado, sobre su cabeza descendía una claridad tan intensa, de aquel que estaba sentado en la cima del monte, que no fui capaz de ver su rostro. Cuando está hablando de un niño, está hablando de un ser inocente. El blanco es inocencia y el calzado, que en realidad es lo que nos transporta, era puro y era bonito. Dice, y en otra, que esta es otra también de las primeras, he cogido dos de las primeras. En la imagen que representa esta visión, aparece en el centro, la figura de un hombre indio. ¿Qué es este de aquí? Está en el medio. Vestido con una túnica de fuego. Dice, Sobre su cabeza aparece la cabeza de un hombre anciano y de sus costados surgen dos pares de hadas. La figura ígnea está pisoteando un monstruo y una serpiente que se enrolla al cuerpo del espíritu. Según Indegarda, esta imagen no representa la primidad. Dice, lo que la visión manifiesta es el origen de la vida. Y la figura central, el hombre ígneo, según exéresis de Indegarda, según lo que cuenta, es la suprema potencia divina de la caridad creadora. Cuando estaba, creo que no se siquiera después, sí. Y decía, y la imagen decía, Yo soy la potencia ígnea que ha encendido todas las chispas vivientes. Nada mortal, mala de mí. Y juzgo todas las cosas. Con mis alas superiores vuelo sobre el cielo de la tierra y al cubrirlo con mi sabiduría la ordeno rectamente. Dice, yo todo lo sostengo. Y esta es una... Esta es una composición de Indegarda Bollingue que ella la tituló Visión. La chispas viviente Sobria Sobria de la crucifavor Nobria ¡Suscríbete! 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 En Italia he encontrado un vídeo en el cual cuenta exactamente esto. Lo que no dice es que tú estás quieto ni que pasa dos, pero eso os puedo decir que yo lo hice varias veces y es así. Y dice, no sé si se verá lo que pone. Dice, el sufí da vueltas en la danza y mientras danza el centro permanece inmóvil, con lo mismo que el centro de un ciclón. En el centro de un ciclón no hay movimiento. Cuando tú estás en tu centro tampoco hay movimiento. Aunque tu cuerpo se esté moviendo, aunque todo lo de alrededor se esté moviendo, tú no te mueves. Y eso es lo que está. Así está la cabeza, miradles, que siempre se inclinan hacia el hombro derecho y giran. Y pueden estar horas y horas y horas así. No lo voy a dejar porque todo el rato ya es lo mismo, no vuelve a decir nada más. Y ya con esto termino, que dice, el agua simboliza a la madre, el fuego simboliza al padre. Dos polaridades que se complementan, como la realidad física y la metafísica. Del encuentro del agua y el fuego, emana un enigma profundo. El de la palabra revelada, el logos que se manifiesta como una unidad recobrada. Y con esto, os doy las gracias a todos y eso es lo que ha sido. Hoy hay una cosa, una cosa que ahora que lo he visto me he acordado. Que bueno, es como un... que por eso buscaba a él. En Sevilla, en la iglesia de Santa Inés, hay un órgano y de ese órgano, sobre ese órgano, Becker escribió una leyenda. Una leyenda que dice lo siguiente. Al llegar la noche buena, todo el mundo esperaba impaciente a que Maese Pérez apareciera para que la misa comenzara. Pero como tardaba mucho, lo cual hizo que el arzobispo y las personas allí presentes se impacientaran. Al poco tiempo, llegó Maese Pérez y aunque estaba muy enfermo y pálido, Maese Pérez empezó a tocar. Empezó a tocar. Todo el mundo contenía la respiración para que se le escuchara con toda claridad. A la hora que el arzobispo iba a tomar la hostia, se escuchó un grito de una mujer. Era el grito de su hija. Su padre, tu sí, había muerto. Al año siguiente, se tenía pensado guardar en silencio el órgano, por respeto a Maese Pérez. Pero las autoridades decidieron que fuera el pianista del año anterior, que había intentado sustituir a Maese Pérez, lo tocara ese año. Por cierto, que el año anterior, cuando intentó tocar el órgano, los órganos no son iguales. Dice, la gente no estaba muy conforme por lo que había sucedido a la hora en la que se pusiese a tocar y empezó a hacer ese ruido que no se podía escuchar nada. Dice, y así ocurrió. Pero al igual que empezaron, acabaron. Pues aquellos acordes que salían del órgano eran indescriptibles. La gente lo alabó, pero todo el mundo, no todo el mundo creía que hubiese tocado el órgano. Dice, al cabo de un año, le ofrecieron que tocara en la catedral, lo cual aceptó sin dudarlo. La iglesia de Santa Inés estaba vacía, pero en ella se encontraba la hija de Maese Pérez. Y la abadesa de Santa Inés le dijo, toca tú esta noche tan especial el órgano. Pero ella tenía miedo, pues la noche anterior había venido a ensayar para rendirle un homenaje a su padre. Al entrar en el convento, empezaron a sonar las campañas de un reloj. Pero no pararon del todo el rato que ella estuvo allí. Le contaba que subió a la sala donde estaba el órgano y que allí estaba su padre tocando. La madre le dio ánimos y la subió. La misa transcurría hasta que empezó a sonar el órgano. A continuación, se escuchó un grito estremecedor que todo el mundo subió hasta arriba a ver qué pasaba. Y era la hija de Maese Pérez que dije, mira, no se veía nadie, pero el órgano sonaba. Bueno, ese órgano sigue estando. Y acaba que son dos cositas. Sí, bueno, pues ese órgano está allí, ha estado estropeado mucho tiempo y creo que ahora lo han arreglado. Sí, quiero escucharla. Una cosa de sentir muy interesante de la raza es que una mano está hacia arriba y otra hacia abajo para ese canal. Sí, que es recibir para dar. Esa misma postura, porque yo luego les he visto así y están así, pero ellos siempre tienen una mano, que es la que recibe y otra la que da siempre, en esa posición. Pueden hacer así, pueden hacer así, pueden hacer lo que quieran, pero siempre hay una mano y una mano y ellos como canal. Sí, como canal. Como canal. Y no te mueves, ¿eh? Y la otra cosa es, la diapositiva de la Catedral de Besset, yo creo que es una cifra, ¿eh? Es un instrumento medio barquesta, porque también es un diapositivo. Sí, 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 sí. Es un órgano. No, que son precursores del órgano. Son instrumentos que de alguna manera luego se fueron evolucionando y terminaron en un órgano. Eso no lo he leído, porque tanto con el editar, para con el editar, he puesto una presentación que no tenía lo del órgano de Santa Inés. Pero bueno, ya que hay gente aquí de Sevilla, pues te lo voy a contar. No se sabe si es verdad o no es verdad. Es una leyenda que Gustav Adolfo Becker la recogió o se la inventó o la publicó, lo que fuera. Una pregunta, por favor. ¿Y te costó mucho encontrar eso? Porque yo intentaba desmoverme y yo me... No, no, mira, a ver. Yo allí no, pero, o sea... No, 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 no. Todo eso, el equilibrio es del cuerpo físico. El pensar que te vas a caer es del cuerpo físico. Tú piensa que, vamos a ver, posiblemente eso yo, si hubiese ido a hacer eso hace 40 años o 30 años, pues no hubiese podido. Pero la gente que iba allí, había gente de teosocía, había gente budista, había gente que medita, hay gente que está más o menos entrenada o está trabajando en estar en silencio y estar con uno mismo. Porque el único, yo te digo, porque no fui yo sola, si hubiese sido yo sola, digo, esto es un sentimiento general y en realidad es retirarse. La mente, en vez de ser directora de orquesta, se retira para ver lo que pasa y aprender de lo que se pasa. Entonces, la mente no puede, la mente le tienes que dar algún cometido porque quieta no puede estar. La mente continuamente tiene que estar, tiene que estar trabajando y tiene que estar haciendo cosas. Entonces, el decir, recibir para dar, pero realmente tú, o sea, visualizarte como un canal que recibe para dar. Porque vivimos en un mundo que en realidad es una jerarquía dentro de jerarquías, dentro de jerarquías. Y lo mismo que en una familia, cada uno tiene su cometido y todos trabajan para un fin común que es la buena marcha de esto. Es solamente eso, o sea, que tú formas parte de un conjunto que no solamente puedes recibir, sino que tienes que recibir y tienes que dar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hay dos palabras que quieras pedir. Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo.